Los tres niveles de gobierno, la autoridad federal, estatal y la municipal, tratamos siempre de ir caminando de la mano con la sociedad civil a quien representamos. Atendiendo un tema prioritario en la ciudad y para salvaguardar la integridad de las y los chilpancingueños, deseo informarles, señor gobernador, deseo informarles al público asistente que hemos conformado 179 comités de ciudadanos vigilantes, a los cuales se les han dado puntual seguimiento para que estén totalmente activos y estructurados, que rinden un gran apoyo a las autoridades para mantener la coordinación y así reportar las incidencias que se viven en la capital de los guerrerenses. Se han creado también programas especiales en coordinación con asociaciones y ciudadanos comprometidos con el municipio. El ayuntamiento puso en marcha los siguientes programas especiales. Transformemos Chilpancingo, brigadas del cambio, centros de integración familiar y ciudad de valores, con la finalidad de recomponer el tejido social y ayudar al desarrollo de las familias chilpancingueñas. El gobierno de la gente, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, ha impulsado la campaña si no denuncias no existe. En su afán de que haya registro de incidencias para un puntual seguimiento mediante los instrumentos que marca la ley, invitamos desde aquí a denunciar todo acto ilícito ante las autoridades correspondientes. Actualmente, debo decirle, señor Gobernador, que hay 54 aspirantes permitidos en el Centro Estatal de Evaluación y Control y Confianza, esto aunado a 7 cadetes que están por incorporarse ya a las filas de la Policía Municipal. En nuestro periodo hemos lanzado 3 convocatorias públicas para reforzar a la Policía Municipal. Esto ha sido gracias a la solidaridad que usted, Gobernador, nos ha impreso pero sobre todo quiero dejar claro la participación ciudadana es uno de los mejores ejercicios para consolidar la paz lo cual todo nos ocupa y nos da la seguridad de vida. Construir la paz es una tarea ardua y honesta. Soñemos y trabajemos por lo posible para que nuestros niños puedan crecer en un ambiente de cordialidad y en un ambiente de sana convivencia. Todos quienes habitamos el municipio de Chilpancingo somos una gran familia y debemos ser generadores de la tranquilidad y la sana convivencia social. Debemos ser capaces de brindarnos seguridad y certeza entre las y los ciudadanos. Hoy con la conformación del Comité Municipal del Consejo de Participación Ciudadana damos un paso más sólido de la unión de esfuerzos entre gobierno y sociedad. Trabajemos juntos por un gobierno diferente. Yo estoy plenamente convencido de que es la coordinación que se da entre los gobiernos lo que propicia que la ciudadanía sea la mayormente beneficiada. Yo quiero reconocer la disposición de quienes habrán de rendir protesta en el Consejo de Consulta Ciudadana. Quiero expresar mi gratitud porque es un cargo honorífico pero es un cargo muy comprometido. Es un cargo que hoy en los tiempos actuales rinde tributo a la democracia y a la participación ciudadana. En el tema de la seguridad pública nos queda claro no es únicamente con policías y con armas como tenemos que transformar la delincuencia y la inseguridad. Es a través del impulso de los valores humanos y la convivencia solidaria entre las y los chilpancingueños como saldremos adelante. Estoy seguro que con su apoyo señor gobernador que con el apoyo del gobierno federal Chilpancingo saldrá adelante y será la ciudad que hemos soñado y que anhelamos todos y todos. ¡Que viva Chilpancingo! ¡Que viva Chilpancingo!